Hola que tal chicos, muy buenas, aquí en el game hay un vídeo más para el canal, un vídeo de Dagonball Legends, un vídeo de análisis de la nueva unidad Super Saiyajin Broly, unidad legendaria que llega en esta nueva etapa del juego post aniversario, en la cual vamos a tener un mesito enfocado en Saga From the Movies, y la primera unidad que llega es de esta temática, este Broly, un Broly que hacía ya tiempo, que demandábamos un Broly de este estilo, que se quiera formar y que fuera más, que fuera de hecho algo más divertido para jugar, que nos llega aquí, una unidad muy interesante, que vamos a analizar como decíamos en el vídeo de ahora, unidad de tipo físico, de color rojo, de las categorías Saiyajin, Super Saiyajin y Powerful Opponent, aparte de Movies, obviamente, Stats en la media, en cuanto a una unidad de 3 estrellas solamente, como lo hemos podido sacar, con un montón de cositas que ahora la iremos comentando, recordamos que tiene transformación, cuando gana la transformación la verdad es que tiene un buff bastante considerable de ataque y defensa, sobre todo de ataque, que ahora también pasaremos a comentar, destrezas, física, tiene Blast Armor, tanto transformado como no, el Blast, lo mismo en ambos casos también, no tiene más, el azul sin transformarse, esa distancia, no, esa, o sea, es, perdón, la distancia no, es, eh, joder, no me sale la palabra, o sea, es, 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 es cuerpo a cuerpo, ¿vale? Daño explosivo, daño especial infectivo más 100% al ejecutar, y si acertamos, y menos 50% para el enemigo, y anti-coverage chain durante 5 counts, una vez, para el enemigo, y tiene Blast Armor, en este caso sí, la transformada, eh, sinceramente es lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, la animación y todo eso es distinto, pero es, anti-blast armor también, de desplazamiento y cuerpo a cuerpo, daño explosivo, cuando ataca, aquí viene la diferencia, ¿no? Es anti-coverage chain, perdón, anti-zombie, quiero decir, perdón, eh, de buffo, de reducción de daño al 20% durante 3 counts, y, si, tenemos, según el número de personajes vivos, tenemos 3, daño especial es más 50, si tenemos 2, eh, más 30, y si tenemos solo 1, más 20, o sea, que está, está para, pensada, para tirarla, lo antes posible, antes de que empiece a tener la cosa, bajas de, de defensa, la verde, también tiene desplazamiento cuerpo a cuerpo, y al ejecutar, más 10 de recuperación de salud, y 50 de aquí, más 20 de daño infinito durante 10 counts, y si acertamos, robamos cartas de defensa especial, que obviamente está para que se combe, y funda a todos los enemigos, daño resistido más 10% durante 15 counts, como denominación, y se puede combar, por lo que estáis viendo aquí, con cualquier cosa, ¿vale? sin ningún problema, y también tiene blast armor, la verde, cuando está transformado, también es desplazamiento cuerpo a cuerpo, cuando la ejecutamos, robamos una carta, si tenemos menos, más 10 de recuperación de salud, y más 50 de aquí, igual que la otra, daño más 20%, y si acertamos, daño más 20% adicional, perdón, 20, daño adicional de 20%, como degradación, y cancela refuerzo de estado durante 3 veces, está guay, ¿vale? nos limpia de bufos, y también es combable, ¿vale? aunque se transforme, ese aspecto, las habilidades son aparentemente las mismas, vamos allá con las habilidades, la principal, la main, cuando se activa después de 20 counts, se transforma en Super Saiyan Legendario, roba 2 cartas al azar, si tenemos 3 o menos, más 50% de recuperación de salud, y que más 50, recupera el banning 100%, que es lo importante, cancela degradaciones, y si el medidor único está al máximo, después veremos a ver cómo funciona, se consume todo, infunde los siguientes aspectos, daño más 20% inamovible, o sea, esto es como el Gohan Bestia, tiene pinta de que es interesante que se transforme cuando su unique esté al máximo, y destruye toda la carta del enemigo, ok, bueno, la unidad para bufara, para buflo, ponen Saiyan o Mubis, ok, habilidad principal, cuando, al comienzo de la lucha, más 20% del aumento del medidor único, que ahora veremos a ver qué pasa, más 120 de daño, está muy bien, menos 70 de daño recibido, robo de carta más 1, y cuando entre en la lucha, robo de carta al azar, si tenemos 3 o menos, y más 30, daño más 50% inamovible, una vez, se hace un total de 170 de daño inicialmente, infunde refuerzo de estado, pero que anula la acción especial del coverage, o sea, anti-coverage durante 5 counts, infunde velocidad de robo de cartas, menos 1 como degradación al rival, infunde el siguiente defecto, cada vez que usamos cartas de destreza física o de energía, daño más 15, se va buscando infinitamente durante 10 counts, infunde refuerzo de estado, que anula el efecto de reducción de ki del enemigo durante 10 counts, no nos puede reducir el ki, es importante también, el número de veces se reinicia al cambiar de luchador, infunde los defectos cuando abatimos a un enemigo, solo una vez, probamos 2 cartas al azar, si tenemos 3 o menos, más 10 de ki, perdón, más 10 de recuperación de salud, más 50 de ki, el vanish 100%, el daño más 20% inamovible, que es, vamos, por 190, y velocidad de robo de cartas, más 1 durante 15 counts, está muy bien, el número de veces se comparte entre antes y después de la transformación, si lo hacemos ante la transformación, después no lo podemos hacer, porque solo hemos dicho que se activa una vez, tiene cover chain de físico, combable con especial, ok, y si hacemos esto durante un cover chain, nos da 15% de recuperación de salud, una vez, 30 de ki, después 3 veces, anula de ventaja, finalidad, el daño recibido durante 10 counts de ki, anti azul, durante 10 segundos, 3 veces, mejor, definitivamente, porque es una unidad que definitivamente puede, en estrellas bajas, puede sufrir, aumenta el medidor único, vamos a ver como funciona, cada vez que usamos cartas de destreza, cuando estamos en la lucha, perfecto, ok, y cuando está al máximo, infunde los siguientes defectos, robamos una carta al azar, y más 30, daño más 20 inamovible, ya tendríamos hasta un máximo de 210%, sin transformar, daño más 30 durante 5 counts, y todo esto inamovible, en el que me refiero, y anti cover chain durante 5 counts, y luego infunde los siguientes defectos, cuando recibimos un ataque de destreza en el enemigo, cuando estamos en la lucha, hasta un máximo de 3 veces, es 10% de recuperación de salud, tiempo, menos 1 para aliados, y menos 20 para el enemigo, y esto es cada vez que reciben un ataque, hasta un máximo de 3 veces, está bien, que no se protege un poco defensivamente, hablando, ¿qué ocurre? transformado, su main, probamos carta de destreza especial, 30 recuperación de salud, y ki más 50, ok, anula de ventaja finalidad durante 15 counts, está bien el número, y cancela de agregaciones, vale, está muy bien, pura salud, pura ki, y anula de ventaja en ataque, que es el momento de ofensivo de Chevrolet, ¿no? Luego, ¿qué tenemos por aquí? Daño propio más, daño infligido más 15 inamovible, ya pasa el 200% seguro, pero si das propia regeneración de ki más 60 inamovible, o sea, se bufa mucho el ki para los combos, está muy bien, anula de ventaja durante 20 counts, está muy bien, ¿eh? Porque va a pegar muy fuerte contra azul también, y funda a todos los enemigos, potencia de destreza física de energía menos 15% de 23 counts, como degradación, ¿vale? El rival va a pegar menos, y funda a todos los enemigos, potencia de destreza especial en definitiva de despertar menos 20% de 23 counts, está sus máximos exponentes de ataque, van a reducirse sus daños, aunque sea un 20%, no está mal, y funda los entrefectos al indicar en lucha, robamos una carta si tenemos tres o menos, ki más 30, anticoverge en 25 counts, infunde velocidad de robo de cartas menos 1 al rival, su antidext counts, infunde a todos los enemigos menos 15% de daño, su antidext counts, infunde a todos los enemigos, potencia de destreza especial en definitiva de despertar menos 20% de degradación, ¿es acumulable con lo otro? Yo diría que sí, ¿no? Ojo, no está mal, ¿eh? O sea, estamos hablando de hasta un 40% menos del daño de las especiales de las últimas y desde el rising rush, ¿eh? Infunde los siguientes efectos cada vez que usamos cartas de destreza física o de energía, daño más 15, antidext counts, reducción del enemigo, reducción de aquí del enemigo 10 counts una vez y el número de veces se necesita el cambiar, cuando abatimos a un enemigo, acumulable también, si no estamos transformados, es lo mismo, es exactamente lo mismo, recupera salud y más 50, el banish, daño y velocidad de robo de cartas, no tiene más, ¿vale? Y aquí tenemos la segunda habilidad que anti-coverage change de físico, que ya la tenía antes, compable con defensa especial, durante el coverage change hace todas esas cosas que también habíamos comentado antes, eso no cambia, si un enemigo ejecuta un coverage change durante una destreza física o de energía, esta sí es la novedad, ojo a esto porque esto es como el Goku Ultra Instinto, ¿eh? Cuando hace un coverage change el rival, da igual si es de física o de energía, se anula, ¿vale? O anula la acción especial del enemigo donde tenemos que doy y sale despedido, solamente es una vez, ¿eh? Solo una vez, más como Goku Ultra Instinto, y el nombre de veces se reinicia solo una vez al volver a la reserva después de la anulación, se puede hacer una segunda vez si sale del banquillo una segunda vez, ¿vale? Y siguiente, incluye el siguiente efecto durante la anulación, y más 30, cancela las agravaciones, infringe daño contundente al enemigo, infunde al enemigo cantidad de recuperación de salud menos 100, o sea, no se puede curar en este paso del tiempo durante 15 counts, y es compable con lo que tú quieras, perfecto. Física, energía, singular y especiales, ¿vale? Y aquí también hace uso del banish, el banish, el banish, perdón, el unique, se va aumentando cada vez que utilizamos cartas de destreza, y cuando está lleno se consume todo, infunde un defecto, es tíclico, ¿vale? Roba un máximo, roba un dos cartas si tiene tres o menos, 10 de recuperación de salud y quinta de aquí, 20 de daño, inamovible, quinta de daño durante 5 counts, y anti-cover chain durante 5 counts. La unidad se nota fuerte, sobre todo cuando está transformada, obviamente tenía que ser así. Vamos a ver muy rápidamente qué equipos y qué equipamientos pueden ir con este Broly. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla de equipos y equipamientos, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, de hecho, estáis viendo un equipo, un posible equipo de movies directamente, ¿no? A esto es quizá un punto muy alto, ¿no? Pero, por ejemplo, Golden Freezer es uno de sus mejores amiguitos, ¿vale? En un equipo de movies, porque los dos son Skype, es de tipo Skype, quiero decir, y van a encajar muy, muy, muy bien a la hora, digamos, de robar las cartas necesarias, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que con Golden Freezer se hace fácil ya un equipo, y el tercero ya puede ser cualquier tipo de movies que tengáis en la box, que hay un montón, así que por eso no hay ningún problema, ¿vale? Podéis meter el Goku y Vegetta Blue que salieron en el aniversario, que también son Skype, aunque después a lo mejor su banquillo no es la gran cosa, y está mejor enfocado para el otro modo de juego de PvP, ¿no? El normal, ¿no? El otro. Tenemos a Videl, Videl es de tipo apoyo, de tipo support, ¿vale? Y encaja muy bien, ¿eh? Porque lo que pasa es que encaja muy bien, sobre todo si tenemos a Gohan o a Goten en el equipo, ¿no? Pero con Broly también tiene cositas, ¿vale? No es en análisis de Videl, pero adelanto que Videl va a irse muy bien con todos los personajes de la película de Broly, y va a llevarse bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Bueno, si filtramos rápidamente y vemos un poquito por lo que se nos pueda ocurrir que podéis encajar en el equipo, de tipo strike a ser posible, ¿podemos filtrar por tipo strike? Sí. ¿Vale? Bueno, lo que estáis viendo en pantalla, por ejemplo, sería una opción, ¿vale? Pero qué opciones son interesantes realmente para llevar en ese tipo de equipo. Podéis probar con los Blue Boys, que tuvieran el equipamiento este unique nuevo y que puede estar bastante interesante. El Goku Super Saiyan 3 que va a tener Senkai puede encajar también muy, muy, muy bien, ¿eh? Ojito a ese Goku, que yo creo que puede ir en mucho, mucho equipo en ese aspecto, ¿eh? Como hemos dicho antes, los Blue Boys y el Gogeta Blue Ultra también podría entrar tranquilamente, pero si tenéis a Golden Freezer, Golden Freezer va a funcionar mejor. Y por supuesto, Yanenba. El Yanenba también nos va a hacer un buen avión, ¿eh? Bueno, está el Broly Antiguo Ultra también, pero ese nadie lo quiere. Así que, The Movie sería un poquito la cosa como lo estaríais viendo. Luego hemos dicho, puede ser Saiyajin o puede ser Powerful Opponent. Y yo creo que realmente interesante es lo de Powerful Opponent, porque es ahí donde creo que sí realmente puede brillar. Porque es verdad que nos han llegado una serie de Powerful Opponent en los últimos tiempos muy, muy interesantes. Y la verdad es que el propio Freezer es Powerful Opponent, ¿vale? Así que ahí lo podéis encajar tranquilamente. Pero, 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 espérate, por cierto, esto lo he puesto en Powerful Opponent físico, que creo que va a ser lo mejor, ¿vale? Pero tenemos, por poner ejemplos así, el Broly que tuvo Zenka en el aniversario encaja. Y no es mala cosa, ¿eh? La verdad que se llevaría muy, muy, muy bien con este. Así que podéis meterlo tranquilamente, que yo creo que va a tirar, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, Powerful Opponent, por ejemplo, Black. Bueno, podéis probarlo. Black no está en su mejor momento ahora, la verdad. El Celeste yo creo que no es el mejor que puede ir, así que lo vamos a descartar directamente. Y, si hay dos rojos, yo no lo metería. El Broly que tuvimos en el aniversario puede ir bien, la verdad que puede ir bien. Vamos, te puede hacer el equipo de Brolys, los tres Brolys que hay en pantalla, tranquilamente, ¿eh? Y el Broly verde funciona bien, ¿eh? Funciona considerablemente bien en cuanto a daños. Así que yo no lo descartaría, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No te creas que hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más. Este para darle vida. Podéis hacer ya el equipo de Broly entero, si queréis. ¿Vale? Como es Powerful Opponent. No va a buffar su Zenkai, pero bueno, no pasa nada. Y no sé. El Black, yo creo que teniendo a Golden Filser tampoco. Pero Powerful Opponent, con lo que estáis viendo ahí, yo creo que lo que mejor encaja son los Brolys que podéis tener. Que casi todos son de Strike y yo creo que todos van a encajar. Oh, yo creo que va guay, la verdad. Y luego, y luego, si Powerful Opponent... Me he saltado alguno más, ¿verdad? Porque hay más unidades interesantes que me están llevando por el chat. El Baby entra. No lo he dicho, pero el Baby ahora mismo es bastante meta. Yo creo que no hay ninguna tontería. Además que se buffaría, digamos, del Powerful Opponent que tiene este Broly amarillo. Así que no es tontería meter este equipo con Baby ahora mismo, la verdad. Yo lo veo. La verdad es que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. Me gusta, ¿eh? Me gusta ese Baby. El equipo encaja bastante bien. Anti-Sayan, además. Lo único que va a sufrir, si ahora mismo Broly va a ser muy meta, pues Baby puede sufrir un poquitín. Pero bueno, no pasa nada. Se puede intentar jugar en torno a eso llevando a lo mejor el Broly azul. ¿Vale? El Broly azul. Y parante. Se puede intentar jugar alguna cosita por ahí, ¿vale? El tema de que el de Saiyan no lo vamos a analizar porque realmente Saiyan es demasiado amplio. Podéis meter lo que queráis, prácticamente. Pero este sí me parece interesante de ver, ¿vale? Vale, equipamientos. Yo veo tres equipamientos muy claros. Ahora mismo está el de Cooler, que creo que encaja a la perfección. Mucha defensa física. Mucho ataque físico. Y un poco de daño de técnica especial. Sin más. Luego está este, que le da un punto defensivo a la unidad. Y además le da daño puro si llevamos verde o morado, ¿vale? Llevar verde o morado es muy fácil. Y lo vais a llevar. Así que, sin ningún problema, lo metéis, ¿vale? Y luego la tercera. Pues bueno, si vais con equipo de Movies. Este va a ir muy bien. Porque reparte muy bien el daño propio y el daño... O sea, aquí es defensa propia, mejor dicho. Y el ataque y la defensa... Perdón, el ataque de Blas y de Strike es básico. No es lo mismo. Pero creo que puede hacer bien el avión. Y además, el punto defensivo que le falta unidad. Yo creo que ese equipamiento se lo puede dar bastante, bastante, bastante bien. Las recomendaciones que nos dan este... Aquí está. Las recomendaciones que nos dan... A mí no me parece la gran cosa, ¿vale? Antes de lo que viene a las recomendaciones, yo al menos recomendaría... El equipamiento de Goten, ¿vale? Que es muy defensivo. Podéis meterlo si veis que estáis sufriendo en defensa. Yo creo que no es necesario. Este equipamiento de Saiyajin va muy bien. Le da ataque físico y buena defensa también, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, el de Jiren. Yo creo que podéis meterlo tranquilamente. Ateque defensa físico de 45. Y bueno, 45 de ataque y 30 de defensa. Bastante bien también, bastante fresco. Y poco más. Yo creo que yo enfocaría los equipamientos con esos, sinceramente. Yo, particularmente, llevando un equipo de Movies. O con Movies, mejor dicho. Yo creo que esos tres serían la clave. Van a seguir saliendo equipamientos, obviamente. Hay cositas nuevas y demás. De momento, de momento yo iría con esto. Y ya iríamos mejorando. Seguramente van a ir saliendo equipamientos que van a ser más interesantes a la hora de equipar seguramente al nuevo Broly. Y poca cosa más, chicos. Que se me alarga el vídeo. Que ya con lo que hemos visto, yo creo que... Hacéis una idea, digamos, del potencial de este Broly. Ahora lo vamos a ver en juego puro. A ver qué tal funciona. Yo desde aquí me despido. No sé si antes de dar las gracias por haber llegado hasta aquí. Dale a like al vídeo si os ha gustado. Suscribíos para más contenido de Dragon Ball Legends aquí en este vuestro canal. Y nos remitimos en un próximo vídeo. En una próxima ocasión.